En el tutorial de hoy vamos a realizar una pirencita de Guadalupe. Es muy fácil, rápida y con pocos materiales. Vas a encontrar el molde gratis en la caja de descripción. Acompáñame para que no te pierdas el paso a paso de esta manualidad. Lo que vamos a realizar hoy es una virgen en pañol en sí. Las dos partes del cuerpo, la cabeza, el cabello de la parte de atrás, el capón o el cabello de la parte del frente, esta es la base del cuerpito, dos piezas para los brazos, este es el cuello, los bracitos porque estas son las mangas, estos son los bracitos, la base donde va parada la virgen, esta es la parte de atrás, como los destellos de luz, van dos en pañol en sí y una en foamy, esta va en la parte de adelante, el manto también va en dos, la parte de atrás y la parte de adelante, su corona, la luna, el ángel, las alitas, dos en pañol en sí y una en foamy y las florecitas, el cabello del ángel, también son dos piecitas y las florecitas. Esta es una pieza de cartón para la base, este es el complemento de las florecitas, las hojas, bueno y esto es todo lo que necesitamos para realizar esta hermosa vida, entonces vamos primero a bordar lo que es el color piel, la cabecita, vamos a bordarle también los ojitos, el cuello y los brazos, le voy a marcar los ojitos para poderlos bordar, con este marcador que es al calor, entonces cuando ya lo tenga bordado con un poquito de calor, ya lo estoy, aquí ya me quedaron, entonces voy a empezar a bordarlos con hilo café, entonces bordo los ojos de la virgen que van cerrados y bordo las cejas también y la boca, cuando ya tenga todo esto listo ya voy a unir las dos piezas de la cabeza y las voy a coser con puntada filete, ahora vamos a coser estas piezas igual, también por todo el contorno de ambos brazos y esta parte que es el cuello, también podríamos estar cosiendo la cabecita de el angelito, aquí estoy llenando el cuello, le pongo poco algodón, porciones pequeñitas mientras voy cerradas, siempre voy a empezar por este lado de aquí para poder rellenar esta parte y a medida que voy cosiendo, yo voy colocándole algodón, porque de otra manera no lo podría hacer y esta parte necesito que quede un poquito dura, porciones pequeñitas y me ayudo en este caso de esta tijera para poder llenarlo si lo hago con mucho cuidado para no ir a dañar el paño lency y a dañar de pronto la costura y así nos quedan lo que sería el cuello, si de pronto me hace falta, veo que está como, le falta alguna parte así pues trato de distribuirla un poquito con la aguja para que me quede pareja, pero la idea es que quede así ahora voy a cerrar los brazos voy a empezar por este lado de aquí para ir llenando el mismo procedimiento que hice con el cuello lo voy a realizar con estos brazos igual porciones pequeñas, voy llenando y a medida que voy llenando, voy cerrando estas dos piezas y así lo voy a hacer con el otro bracito y con la cabecita del angelito bueno aquí vamos aquí ya cerré lo que es la manito y voy a empezar a rellenarla trato que le quede pronto un poquito aquí en el dedo para que le dé la forma y sigo cosiendo aquí bueno aquí ya he cosido y he rellenado los brazos, el angel y la cabecita de la virgen ya está lista ya la rellené, le abrí aquí un huequito en la parte inferior ahora le voy a colocar el cabello se lo voy a colocar aquí con un alfiler mientras empiezo a coser y voy a empezar por todo este alrededor a coserlo al igual que el del angelito si veo que de pronto me queda un poquito más grande porque la cabecita se redujo en el momento de coserlo pues entonces le voy quitando esas partes que me sobran pero eso es lo que voy a hacer ahora lo que tengo que hacer antes de pegarlo acá es colocarle el cuello y el cuerpo este lo que es el vestido también va a ser de la parte del cuerpo entonces yo voy a introducir este cuello aquí y el cabello es el que me va a tapar esta parte entonces ella va a quedar así de pronto le puedo bajar un poquito aquí que se vea un poquito del cuello voy a empezar a coser el cabello a la cabecita le coloco silicona para que la parte de atrás se sostenga y no se mueva tanto y esta la voy a coser con puntada filete bueno y aquí ya terminé de pegarles el cabello a los dos los voy a dejar a un ladito ahora voy a pasar a cerrar las piezas de color rosado que es el vestido de la virgen y las manguitas todo esto lo voy a coser igual como todas las piezas con puntada filete muy finita y con hilo de una sola hebra yo le voy a ir colocando el bracito introduciéndolo de una vez porque esta pieza la manguita es muy angustica y si la coso después para la coso y dejo el bracito para colocarlo después es posible que no entre o me cueste un poquito de dificultad colocarle la manguita entonces prefiero en este momento introducirle el brazo y coserlo junto con la manga bueno aquí ya quedaron las dos manitas listas ahora voy a coser el vestido junto con el cuello aquí ya terminó y vuelvo a coger el vestido de la parte de atrás y continuamos cosiendo normalmente le puedo retirar el alfiler de acá si deseo puedo hacerle esta misma puntada hacerse la atrás pero pues no se va a ver porque esa parte de acá la va a tapar el manto aquí ya tengo el cuerpo de la virgen ya relleno y voy a empezar a colocarle la tapa con puntada filete me puedo ayudar con unos alfileres colocando la tapa ahí provisional para que el algodón no se salga y sea mucho más fácil la unión de estas piezas bueno aquí ya tenemos el vestido lo habíamos cosido ya todo le voy a pegar ya con silicona la cabecita en el huequito que ya tenía acá para rellenarlo aquí mismo le voy a colocar el cuello lo voy a dejar un poquito como sobresaliente no que me quede tan tan metido porque pues no se aprecia tan bonito voy a dejarlo más o menos así y le voy a colocar silicona y aprovecho y le pego el cabello también aquí con silicona y eso es todo que ya no se necesita de estar tan pegada porque va a estar ella en una base y no con eso ya tiene voy a pegarle los brazos ella tiene que quedar con los con las manitas juntas entonces voy a pegarlos así igual también la voy a pegar con silicona ella debe de quedar con las manitas juntas entonces me voy a ayudar con los alfileres para que me haga presión aquí y se sostenga mientras la silicona hace su proceso de secado y le coloco aquí un poquito no mucho solamente es para que una de las manitas aquí en esta parte también le voy a colocar aquí un alfiler mientras se secan bueno y así nos queda la vida la voy a dejar a un ladito para empezar a trabajar el manto el manto es este yo corte esta en este amarillo lo corte enterizo porque yo voy a dejarle aquí como un que diría como una solapita algo muy pequeñito entonces yo lo voy a pegar con silicona por este lado y después lo corto me queda así y ahora lo que yo voy a hacer es cortarlo que me quede más o menos como unos 2 3 milímetros aquí en este borde bien esto es lo que yo quería solamente que se aprecia un poquito no más para poderlo pegar ahora sí yo ya vengo acá al manto y lo empiezo a coser con puntada filete lo voy a coser por todo el contorno de aquí hasta acá para podérselo colocar a la virgen ella nos va a quedar nos quedaría más o menos así vamos a ir ensayando como nos va a quedar así más o menos nos queda cuando ya lo colocamos entonces vamos a coser bueno yo ya he hecho aquí unas estrellitas vamos a hacerlas en este lado de acá entonces ya tengo el hilo aquí es una sola de hebra de hilo dorado voy a introducir la hebra por un ladito donde saque este hilo y voy a hacerla del largo que yo quiero las estrellitas o los pétalitos para que me queden parejos entonces saco la aguja y este hilo debe estar por detrás de la aguja como abrazando la aguja halo y aquí ya se me forman como un pétalo entonces sostengo el hilo y por fuera de la argollita voy a pasar la aguja y voy a llevarla nuevamente al centro de donde saqué la otra hebra vuelvo llevo el hilo hacia adelante trato de que todos me queden pues como el mismo tamaño tenso el hilo lo sostengo con la aguja por fuera y la vuelvo a llevar hacia adentro hacia el centro sostengo para que no se me devuelva y así lo vamos a hacer lo estoy haciendo de 3 pétalos por decirlo así o si lo quieren llamar como estrellitas como rayitos está bien trato de que me queden bien distribuidos para que me queden los 5 pétalos para que me queden bien distribuidos y como a la misma distancia yo lo que hago es atravieso la aguja esta me quedo hacia la parte de adentro del manto entonces voy a atravesar la aguja como en la parte de acá hacia afuera entonces el tamaño de la aguja es la que me marca a qué distancia yo quiero cada estrellita me quedo una aquí otra aquí así para que me queden bien distribuidas y sigo haciendo el mismo proceso para todas bueno miren aquí ya terminé el manto con las estrellitas entonces se lo colocó aquí a la virgen para mirar cómo nos queda y ya estando así entonces ya lo puedo empezar a pegar con silicona la voy a dejar aquí a un ladito y sigo con el fondo con este como destello que ya tiene de de brillo en la parte de atrás entonces voy a pegar este este naranja lo voy a pegar al amarillo por todo el contorno lo voy a pegar con puntada con puntada palito para que me rinda porque es bastante grandecita esta parte entonces voy a pegarlo así y por la parte de acá atrás no se va a ver porque va a la capa de la pieza de foamy y la otra pieza de paño lenz y color amarillo entonces le voy a hacer puntada palito bien finita ya pegué aquí este el naranja lo pegué al amarillo voy a decorarlo este es un líquido para pegar foil esta es una lámina dorada que se pega da el color dorado con este bordeador y también le voy a pegar unos brillantes entonces voy a empezar a hacerle como destellos de luz esto aquí se va a ver como un color lechoso pero a medida que va secando él se va viendo de otro color aquí no interesa porque aquí en el centro va el cuerpito de la virgen y no se ve así entonces yo lo que quiero es que en estas terminaciones se vea dorado como si fuera de verdad los rayos de luz en cada en cada como le llamo a esto puntica de esto le voy a hacer de estos destellos bueno aquí voy a bordar estas hojitas para hacerle aquí las nervaduras de las de las hojas vamos a hacer estas florecitas voy a colocarle un puntico de silicona en el centro doblo a la mitad y empiezo a enrollar para que me queden así como una rosita esta es la tapita de la base que vamos a donde se va a pegar la virgen la pegamos y empezamos a hacerle cortes como piquetes aquí sin llegar hasta el borde de este cartón para que no se vaya a ver feo bueno este es el papel el papel el foil que les digo yo que sirve para decorar estas piezas aquí ya está seco el producto que le aplique bueno no se ve se ve como transparente entonces yo coloco esta parte así por el lado plateado opaco y él va pasando el color dorado mira me parece muy bonita porque da visos es como si le hubiera aplicado bordeador y así voy a hacer con esta bueno aquí yo ya lo había cosido con puntada filete me olvidé de que le iba a hacer este bordado con estas mostacillas pero lo vuelvo a hacer pero cada mostacillas con una puntada filete le voy a colocar una una de color naranja y una de color amarillo y le hago la puntada solamente a la donde va la mostacilla y la hebra la voy a pasar por el medio de estas dos costuras como cada dos puntadas que hice de filete de puntada filete ahí voy a colocarle una mostacilla no se va a ver una doble puntada porque solamente la estoy haciendo en la mostacilla no se va a ver que haya pues como doble hilo doble puntada no porque solamente lo estoy haciendo donde coloque la mostacilla está quedando así y aquí yo la paso por el medio de las dos telas y la saco ahí por el bordecito bueno y ahora vamos a pegar ya todas las piezas que tenemos listas voy a pegarle el manto a la virgen con unos pequeños punticos de silicona para que la parte de adelante se sostenga y pues no se vaya a ver de pronto el hilo dorado en la parte de atrás también le voy a colocar la voy a pegar el manto y a la base coloco la base de tal manera que el manto lo cubra no se vaya a ver el color verde por la parte de atrás le voy a pegar un poquito acá atrás y aquí en el borde con el manto para que tape esa parte de así entonces ya vengo con este el destello de luz que me quede así se alcancé a apreciar las estrellitas yo creo que le voy a pegar silicona aquí en todo el centro pego muy bien el manto a la base que me quede todo bien posicionado y bien pegadito todo para poder pegarle también la luna y el angelito con la decoración de las flores que lleva esta pieza con un trocito de alambre dorado lo enrollo en la tapa del tarrito de la silicona para formar la aurigola del ángel y se la pego le pego la corona junto con las florecitas también y las hojas hice bastantes hojas lo que voy a hacer con ellas es colocarles un punto de silicona en el centro le hago presión para que así tengan un poco de movimiento estas hojitas y no queden tan planas como hice bastantes pues bueno las voy a guardar para otro proyecto y a esta virgen solamente le voy a poner 5 hojitas y de esta manera pues nos ha quedado esta hermosa virgen de guadaluna gracias por haberte quedado hasta el final y si este vídeo fue de tu agrado coméntalo compártelo y regálame un like nos vemos en un próximo vídeo con más manualidades dios te bendiga